La noticia que todo el mundo estaba con la inquietud, será o no será, Monserrat Sobreira, diputada local, ya lo hemos comentado, había probabilidades amplias de que sí, y pues sí, Monserrat Sobreira, Monserrat Sobreira es diputada local, y bueno, pues esta entrevista que le hicimos fue antes de tomar protesta, donde todavía aún ella no estaba segura de si iba o no a ser diputada, ya que se iba a decidir a las 5 de la tarde, pero la Cámara decidió, pues ya tomarle protesta. Vamos a ver lo que platicamos con Monserrat Sobreira. Dos diputados del PRI, cuatro diputados en total estatales, ¿qué es lo que le espera a Nicolás Romero ya con esa participación? Pues esperemos, como tú lo sabes, todavía falta a las 5 de la tarde que se decida este tema, pero si tenemos la oportunidad, haremos un buen trabajo, hemos hablado, queremos que a Nicolás Romero le vaya bien, queremos trabajar como lo hemos venido realizando, pero lo más importante, que las familias mexiquenses tengan un mejor futuro, justo como no lo ha encargado nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza. No, y además que ya tienes experiencia, fuiste federal, ya tienes una secretaría, y creo que ahora tenemos mucho que esperar de Monserrat, ojalá y se dé, ya al 100%, creo que ya estamos en un 99%, ¿no? Muchas gracias, si se da, pues aquí vamos a estar, y si no, saben que también desde la subsecretaría siempre estaría a sus órdenes. Muchas gracias, éxito. Bendita, gracias, hasta luego, gracias. Bien, si se preguntaban, Monserrat, ¿qué era antes de ser diputada local, en qué estaba trabajando? Bueno, pues era la subsecretaria de Desarrollo Social en la zona, en la zona oriente del Valle de México, subsecretaria y hoy ya diputada local, priista, ya tenemos dos diputados locales, priistas, Jesús Moreno, y ella, y bueno, pues también en el PT a Sergio García Sosa y en el PAN a Ángeles Dávila, con quien también platicamos con Ángeles, pero antes platicamos con Jesús Moreno, y ese era el semblante antes de tomar protesta como diputado local. Vamos a ver qué nos dijo Jesús Moreno antes de entrar al recinto, al recinto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se siente, diputado? Bien, ya listo para... Ya me avisaron y no tengo COVID, me siento bien. No hay ciertas dramas, este... ¿Qué pasa? Sí, padre, ¿por dónde vamos a empezar ya la legislación? ¿Qué es la primera acción que se va a hacer? Bueno, creo que ya empezamos a trabajar allá en el municipio, y bueno, ya independientemente de eso, políticamente tendremos que haber, pues ya vemos cuatro diputados del municipio y nos tendremos que poner de acuerdo para buscar lo mejor para nuestro municipio, ¿no? Claro, esa sorpresa para todos de que Monserrat sí alcanzó la diputación, van a ser dos priistas, ¿eso significa haber un mejor trabajo? Claro. Bueno, yo creo que la idea, ya siendo legisladores, yo creo que no importa de qué partido seamos, sino que tengamos que empujar fuerte para que nuestro municipio le vaya bien. Muchas gracias, Rato, que salga a saber si... Claro que sí. Gracias. Pues amigos, ahí está Jesús Moreno, me acompáñalo con la Cámara, Jesús Moreno. Y pues ya escucharon, hay que trabajar con todos los colores. ¿Cómo se siente, diputado? Bien. Ya listo para... Pensaron y no tengo COVID, me siento bien. No hay ciertas bromas, este... ¿Qué ha pasado? Sí, padre, ¿por dónde vamos a empezar? Lo prometido es deuda, ya de formalmente diputado. Sí, ya. ¿Algún mensaje claro para la comunidad de Nicolás Romero? Bueno, pues que vamos a cumplir con todo lo que dijimos en la campaña y lo más que se puede y que va a ser una legislatura de mucha gestión, de mucho trabajo. Y pues nos vamos a basar también en todos los puntos que quiere tocar nuestro señor gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza y bueno, algunos otros que también nosotros traemos por ahí pendientes y que yo creo que va a ser de gran importancia lo que podemos hacer por nuestro municipio. ¿Tiene ya platicas con el presidente municipal Armando Navarrete? ¿Ya ha platicado? Sí, ya platicé con él y quedamos que vamos a trabajar de la mano, que vamos a apoyar para todo lo que podamos gestionar y ver del presupuesto y de los programas y de todo lo que podamos bajar para nuestro municipio, lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo creo que ahorita las campañas ya pasaron, yo creo que ahorita el objetivo es trabajar en beneficio del municipio, no importando de qué color sea, ¿no? Claro. Y por último, ¿dónde va a estar la oficina legislativa, ya de Nicolás Romero? Claro, ahí en el Gavillero, en la carretera Progreso, ahí va a estar, al lado del Zorro, ahí va a estar la oficina. ¿Puedan acercar? Sí. Muchas gracias, diputado, y felicidades. No, gracias a ti, no voy a saludarlos, y un saludo a todos los habitantes de Nicolás Romero, y por ahí los vamos a estar visitando. Muchas gracias. 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 Pues ahí están las palabras del diputado Jesús Moreno, y vamos a esperar a los demás diputados, a ver si no nos ganaron, parece que ha salido Montserrat Sobreira, pero ya platicamos nuestro momento con ella, continuamos. Pues aquí viene ella con nosotros, con su esposo Mario. Mario, ¿cómo estás? Mi queridísimo Arturo, ¿cómo estás? Bien. Felicidades, felicidades por este logro, después de muchos años de lucha. Pues aquí queda la prueba más presente de que nunca hay que darse por vencido, la tenacidad, el trabajo, siempre van a tener resultados, mi querido Arturo. Claro, claro, bueno, pues ahora ya diputada, nuestra amiga Ángeles, David, la felicidad. Muchas gracias, muchas gracias Arturo, muy contenta, feliz, emocionada. Ya hubo acercamiento, perdóname, ya tenemos cuatro diputados hoy locales, es histórico, ¿ya hubo algún acercamiento, ya se estrecharon las manos? Bueno, estrecharnos las manos, sí, somos amigos, somos conocidos de Nicolás Romero, pero ninguna plática, pero estoy segura que podemos llegar a muy buenos acuerdos por el bien del municipio. Claro, Ángeles, ¿ya platicaste con el presidente municipal, Armando Navarrete, o está en tus planes? No, todavía no, pero sí debemos de tener ese plan, porque debemos trabajar en conjunto, aunque seamos partido contrario, debemos de buscar el beneficio de los Nicolás Romerenses. Claro. ¿Qué vas a hacer, Ángeles? Ya eres diputada, esto es un reto y fue un soño de realidad al final. ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a empezar? Pues primero por estar con mis compañeros del partido y posteriormente seguir trabajando por el municipio, sabes que siempre hemos sido personas que tratamos de dar lo mejor, ayudar a la gente que lo necesita y seguiremos sobre eso. Claro, ¿ya tienes contemplado la oficina de enlace legislativo? Todavía no, todavía no. ¿La vas a dar a conocer a través de NTV? Así es. Ángeles, felicidades, estás muy emocionada. Gracias, sí, muy, muy emocionada, muy contenta y yo creo que va a ser años de mucho trabajo para todos, para todos los diputados que quedamos de ahí, de Nicolás Romero. Claro, y fíjate que en comparación a la elección pasada vimos que hay más equidad, como que hay más armonía, ¿sí es correcto lo sentiste igual? Así es, así es. Qué padre, bueno, pues felicidades y estaremos platicando y estaremos de cerca de nuestro trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias, hasta luego. Bien, amigos, pues platicamos ya con la diputada Ángeles Dávila y pues ya está, está muy nerviosa, está emocionada y bueno, pues esto nos compromete a hacer una plática después. Continuamos con más. Pues ahí está la plática que tuvimos con los diputados, tanto con Chucho Moreno, Montserrat Sobrey, no nos faltó Sergio García Sosa, porque Sergio, bueno, pues ya con la experiencia y con los compromisos de hacer un mejor papel, pues todavía se quedó en la cámara a ajustar algunos detalles. Hay una promesa de platicar con él en exclusiva para ver cuáles son los nuevos planes que tiene Sergio y ojo con Sergio, ojo con Sergio, porque vamos a ver cómo vendrá la política dentro de tres años. Quienes serán los postulantes, entre ellos seguramente Sergio García Sosa buscará la presidencia municipal, no lo dudo que lo buscará Chucho Moreno, al igual que Montserrat Sobreyra. Y quién sabe qué pasará con el PAN, si ahora pues está Ángeles Dávila como diputada o habrá coalición con el PAN y pues también Sergio tendrá que estar de manera interna compitiendo con Polo Zamacona, que seguramente también buscará ese espacio en la presidencia municipal. No sabemos y tenemos una plática pendiente con Polo.